Vamos a por unas cuantas noticias sobre el Real Madrid, ¿no? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cuántas noticias soy del equipo blanco? ¿Cuántas noticias soy del Real Madrid? Vamos a recopilarlas todas en este vídeo, como siempre. Pero antes de empezar con ellas, tengo que pedirte que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho. Creo que más de la mitad de la gente que ve mi vídeo no está suscrita, así que ya sabes. Ahí abajo puedes hacerlo, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol, claro que sí. Empezamos hablando de futbolistas que están en el Real Madrid, que andan en el Mundial. Casemiro, en concreto, el primero de ellos, ya que ha jugado hoy en la victoria de Brasil ante México por dos goles a cero. La mala noticia de Casemiro es que ha visto la tarjeta amarilla y está percibido, por lo tanto, se pierde el partido de cuartos ante Bélgica. Es decir, que también Marcelo no ha jugado el partido de hoy, pero aún así avanza con Brasil hacia esos cuartos de final. En concreto, hay cinco jugadores del Real Madrid solamente en cuartos de final. Los ya comentados, Casemiro y Marcelo. Se unen también Modric y Kovacic y también Varane con la selección francesa. Tan solo cinco, quizá por esa eliminación tan prematura de la selección española en los octavos de final del Mundial. Vuelven muchos futbolistas. En concreto, Lopetegui recupera para la causa, para jugar esa Supercopa de Europa el 15 de agosto. Pues nada más y nada menos que a futbolistas importantes, ¿no? Como es el caso de todos los de la selección española y también de Cristiano Ronaldo. Un cristiano que está de vacaciones, que aún no ha decidido su futuro. Y ese futuro puede condicionar la planificación deportiva del Real Madrid, al igual que la BBC. Quizá ya no sea un equipo que rinda tanto, quizá ya no sea una delantera que rinda tanto, pero por supuesto va a condicionar la planificación del equipo blanco. Decir que, por cierto, que casi se me olvida de sus mundialistas, Kovacic cuenta también con molestias en su hombre. Se ve un golpe de Dinamarca y es duda para el siguiente partido de Croacia ante la selección de Rusia de cuarto de final. Mientras tanto, el Ramadri sigue trabajando en fichajes, sigue trabajando en incorporaciones. Sonaba Courtois con mucha fuerza y sonaba también con mucha fuerza a Lisson en la carrera por ocupar la plaza de portero del Real Madrid. Los dos porteros suenan con fuerza. Los dos porteros interesan al equipo blanco. Decir que el Chelsea, pues tiene una buena noticia y es que quiere ir a por Donnarumma. Y el Milan ya tiene un sustituto para Donnarumma, como es el caso de Pepe Reina, que ya ha firmado oficialmente con el Milan. Por lo tanto, el Chelsea puede pagar esa cláusula de 50 millones de euros para llevarse a Donnarumma, lo que provocaría que Courtois se fuera del equipo blu, el Ramadri interesado en esa operación. Y por su parte, la Roma también está buscando porteros porque, si acaso, se marcha a Lisson. La Roma, de momento, no ha fichado a ninguno, pero tiene en agenda tanto a Jan Sommer, portero suizo, como también a Alfonso Areola, portero del PSG, por si acaso se marcha a Alisson. Lógicamente, el Milan parece que es el que está más dispuesto a vender a Donnarumma después de esa sanción por fair play financiero. Así que Courtois va ganando enteros, aunque a Alisson tampoco hay que perderle del todo de vista para reforzar el Real Madrid. Por su parte, ahora Madrid sigue buscando medio centro. Le interesaba mucho Tiago Alcántara. Era la gran petición de Lopetegui, lo decía todo el mundo, lo comentábamos por aquí. Pues bueno, Tiago Alcántara ha hablado hoy públicamente en Daily Mail. Ha hablado un poco sobre su futuro y ha dicho que, de momento, está muy contento en el Bayern y que no tiene intención de irse, pero le han preguntado por un destino y ha dicho que los partidos de la Premier League le gustan mucho, que es una liga que sigue muy a menudo. Así que parece que descarta ese regreso a la Liga Española y menos al Real Madrid, que era un equipo que sonaba mucho para Tiago Alcántara. Además, en ese medio centro, que precisamente el Real Madrid perdía enteros, pues ha llegado hoy una oferta al equipo blanco, o al menos sin interés, por parte del West Ham para fichar a Mateo Kovacic. Así que interesa también en equipos de la Premier Mateo Kovacic. Muchas ofertas, muchos equipos quieren a Kovacic. Por su parte, Quintero, futbolista colombiano, ha fichado ya por el River Plate, y recordemos que estaba cedido, tenía opción de compra por el de 3,7 millones de euros, una opción que han ejecutado ahora su cláusula es de 22 millones de euros, el Real Madrid le sigue muy de cerca, y bueno, de momento 22 millones no lo ven caro de esas operaciones, y Quintero sigue haciendo web mundial, puede que interese al equipo blanco, al equipo de Julen Lopetegui. Y también hablamos de Neymar, la noticia más llamativa del día, sin ninguna duda, porque Televisión Española, que no tiene ningún tipo de motivo para sacar esta información, porque al final es un medio público que no se basa en las exclusivas, ni en dar fichajes, ni nada por el estilo, pero aún así, se han informado que según sus fuentes, la televisión pública, el Real Madrid está interesado en fichar a Neymar, y ya ha puesto una oferta al PSG sobre la mesa de, atención, 310 millones de euros. El Real Madrid sigue detrás de Neymar, el padre de Neymar, pues lo ve con buenos ojos, o por lo menos Florentino Pérez se lleva hablando con el padre de Neymar desde que empezó el Mundial, un poco para presentar esta oferta, 310 millones de euros, ofrece a Neymar 45 millones de euros netos de contrato por 7 temporadas, según información toda de Televisión Española. Ahora, el PSG no ha contestado al Real Madrid a esta oferta y de momento la están valorando, así que no tienen un no por respuesta, pero parece claro y parece extraño que Televisión Española sea la que saque esta información y que ofrezca tanto el Real Madrid por Neymar, y por supuesto que suba tanto el sueldo y no se lo atreva a subir, a Cristiano Ronaldo. Y lo más llamativo de esta información sobre Neymar es que el Real Madrid ha salido a desmentirla, pues justamente unas horas después de que Televisión Española la publicara de esa oferta, ha sacado este comunicado, que vamos a leer a continuación diciendo que es totalmente falso, lo que hemos comentado aquí justamente antes. El Real Madrid ha confirmado que no ha hecho ninguna oferta por Neymar. Esto dice, atención. Ante la información emitida esta noche por Televisión Española sobre una supuesta oferta del Real Madrid al PSG y al jugador Neymar, el Real Madrid manifiesta que dicha información es rotundamente falsa. El Real Madrid no ha realizado ningún tipo de oferta ni al PSG ni al jugador. Al Real Madrid le resulta sorprendente que la Televisión Pública Española haya podido emitir una información absolutamente falsa, sin que nadie de este medio se haya puesto en contacto con ninguna de las partes, para contrastar la supuesta información que fácilmente se hubiera desmentido. Así que Televisión Española parece que ha metido un patinazo del Real Madrid diciendo que no ha sido así, que no ha habido ningún tipo de oferta. Ya podemos creer a quién crea y yo sinceramente me fío más de este comunicado del Real Madrid, porque si no, no lo sacarían. Por su parte, Robert Lewandowski se le cierra también la puerta del equipo blanco. ¿Por qué? Porque Nico Kovac ha dicho que hará todo lo posible para que Lewandowski se quede, que cuenta con él para el Bayern de Munir la próxima campaña. Así que Lewandowski, otro objetivo del Real Madrid en ataque, había perdido peso en los últimos días, pero al final como interesaba tanto a United también como a Chelsea. Pues bueno, Robert Lewandowski, entre los de muchos grandes, el Real Madrid sobre todo entre ellos, que siempre le ha querido, se le cierra esa puerta o por lo menos su entrenador ha dicho que no, que no tiene intención de venderle a ningún equipo. Además hoy ha hablado Sergio Ramos, ha hablado un poco de lo que ha cambiado el Real Madrid, ha hecho un poco valoración de la temporada. Ha dicho que la temporada del Real Madrid ha sido una temporada llena de luces y sombras, con luces sobre todo en la Champions League y con sombras en las competiciones domésticas, donde no ha ido bien la cosa. Además habla de que la renuncia de Zidane como entrenador de su adiós al Real Madrid ha sido un postre amargo para el equipo blanco, pero que respeta la decisión del técnico francés. Así que el propio Ramos bastante dolido con esta decisión de Zidane y con la temporada del Real Madrid que no considera del todo buena al equipo blanco. Y por último hablamos de Pascu. ¿Quién es Pascu? Pues bueno, un jugador del Valencia, un futbolista centrocampista que interesaba a muchos equipos, entre ellos Barça y Real Madrid. El Real Madrid juvenil acababa contrato justamente este verano y se ha hablado de que tanto Real Madrid como Barça estaban buscando su fichaje. Pues bueno, ha renovado con el Valencia, así que esa opción se le cierra a ambos equipos. Esa opción de fichaje, así que este joven se quedará en el equipo Che. Y nada, básicamente esto es todo lo que ha pasado hoy referente al Real Madrid. Informaciones como siempre, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Las puedo dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta a ver si te ha gustado. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por mis redes, que las tienes en la descripción, los enlaces. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós, adiós. Adiós.